Hello, good afternoon, how are you? Espero que todos estén muy bien y pues vamos a dar un repasito a la clase de esta semana. Entonces vamos a empezar. Para segundo año es importante que revisemos la siguiente palabra que es greetings. Greetings significa saludos. Y en las clases pasadas ya hemos visto varios saludos. Por ejemplo, ¿te puedes acordar de alguno? Si dijiste hello, excelente. Hello, hi, que decir hi es como decir hello pero de una manera más cortita. ¿Cuál otra te acuerdas? Lo que te dije al principio del video. Good afternoon, good morning, todos esos son saludos. ¿Ok? Y vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya habíamos visto que son los greetings, ¿verdad? Greetings. Pero también vamos a tener los farewells. ¿Qué son los farewells? Bueno, fíjate bien. Greetings, acuérdate que ya habíamos dicho que eran saludos. ¿Ok? Y ya habíamos visto algunos saludos como están aquí. Hi, hello, good morning, good afternoon. How are you? Y vamos a tener ahora de este lado los farewells. Y los farewells es lo contrario de los greetings, es lo contrario de los saludos. Entonces serían despedidas. Es decir, cuando llegamos nosotros al salón de clases, pues es un saludo, ¿verdad? Primero nos saludamos. Hello, how are you? Good morning, good afternoon. Y cuando ya nos vamos del salón, pues tenemos que despedirnos. Entonces, para despedirnos podemos utilizar frases como goodbye, bye. Que es prácticamente, esas dos palabras es prácticamente lo mismo, nada más que es una más cortita que era otra. Tú puedes decir goodbye, pero también puedes decir simplemente bye. Y las dos significan adiós. Y las dos son correctas. Vamos a decir que goodbye es una manera más formal. Es como, por ejemplo, cuando le dices a una, a la miss, ¿verdad? Goodbye, miss. O a una maestra o a la directora. Pero ya si estás con tus amigos, con tu familia, pues ya puede ser solamente bye, ¿ok? Lo mismo pasa con los greetings que tenemos acá arriba. Hello es como por decirlo un poquito más formal. Y hi es más informal. Es cuando estás con tus amigos, tu familia, ¿ok? Entonces, acuérdate de estas dos palabras. Greetings, que son saludos, y farewells, que son despedidas. Aquí mencionamos solamente dos greetings y dos farewells. Si te fijas, es la forma larga y la forma corta de cada uno de ellos. Pero durante las semanas pasadas vimos otros greetings, como por ejemplo, good morning, good afternoon. ¿Te acuerdas de todos esos? Y un ejemplo que tenemos por acá es esta palabra nueva que nos tenemos que aprender, que es have a nice day. Have a nice day. Eso significa que tengas un buen día. Y si yo te pregunto, have a nice day, ¿será un greeting o será un farewell? Si yo te digo, que tengas un buen día, ¿qué será eso? ¿Un greeting, un saludo o un farewell, una despedida? Un farewell, ¿verdad que sí? Es una despedida. Entonces, yo te puedo decir, bye, have a nice day. Y ahí ya estamos utilizando dos farewells, bye y have a nice day, ¿ok? Esta es la frase que te tienes que aprender, la nueva frase que tenemos que aprendernos. Have a nice day. How are you? How are you? ¿Qué significa how are you? Lo estuvimos practicando la clase pasada. How are you? Significa cómo estás tú, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué será? ¿Un greeting o será un farewell? A ver, te voy a dar cinco segundos. One, two, three, four, five. Si dijiste greeting, es correcto. How are you? Es un greeting. Es un saludo. How are you? Cuando llegas, hello. ¿Puedes, le podemos anteponer la palabra hello? O la forma cortita de decir hello, que es hi. Y puedes decir, hello, how are you? O puedes decir, hi, how are you? Y es un saludo. Y de este lado tenemos la misma frase. How are you? En esta hojita, las instrucciones nos dicen, repeat the phrase and color it. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pintar, pero al mismo tiempo que lo estás pintando, ve repasándolo en tu mente. How are you? How? Porque aquí lo que yo quiero que tú te aprendas también es cómo se escribe la palabra. Yo sé que ya te la sabes al decirla. Yo sé que tú ya sabes decir, how are you? Ya sé que sabes decir, hello, goodbye, see you tomorrow. Todas esas palabras, pero también yo necesito que tú las sepas escribir, ¿ok? Para que estés súper, súper pilas con esto también. Entonces, en esta ocasión, lo que yo te pido es que tú pintes cada una de las letras, ¿ok? Pero al mismo tiempo que vaya repasando. How are you? How are you? Y pues nada, recuerda, para hacer un repaso, hablamos de greetings y de farewells. Greetings and farewells. Greetings, saludos, acuérdate. Good morning, hello, how are you? Good afternoon. Hablamos también de farewells. Goodbye, bye, have a nice day. ¿Ok? Entonces, bien chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Sigue practicando estas palabras porque la siguiente semana las vamos a incluir en un tema, pero ya le vamos a dar otro nivel ya de dificultad, ¿ok? Entonces, pues gracias por ver el video y nos vemos la siguiente clase. Bye. Hello, my friends. How are you? Espero que todos estén muy bien. Y en esta ocasión, vamos a repasar un poquito de los greetings. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los greetings que ya nos debemos de saber es hi. Otro es hello. Good morning. Recuerda que good morning es buenos días. Good morning es por la mañana. Después vamos a tener good afternoon. Good afternoon recuerda que es por la tarde. Buenas tardes. Otra frase que también quiero que te aprendas es good night. Good night la utilizamos cuando ya nos vamos a dormir. Le dices good night mami, good night daddy, buenas noches mamá, buenas noches papá, pero ya nos vamos a dormir directamente. Ya traes tu pijay y todo. Y recuerda que también hace ratito repasamos con mi filiana los firewalls. Firewalls recuerda que son despedidas. Y puede ser goodbye o puede ser la forma corta de goodbye que solamente es el bye. Puedes decir, have a nice day, que tengas un bonito día. Y también puedes decir, see you tomorrow. Ahora yo te voy a dejar un challenge. Challenge. Y el challenge es que vas a mandar un audio diciendo... Goodbye, see you tomorrow. Fíjate bien cómo es el challenge. Lo que vas a tener que decir es goodbye, see you tomorrow. Espero que le eches muchas ganas en este challenge porque ya le voy a decir a mi filiana que te dé 500 puntos extras. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.